Arturo Peniche no se da por vencido y va con todo a recuperar lo que es suyo. Quédate con nosotros aquí en Famous Klaus app porque te traemos un cuento que no te puedes perder. Amigos, en octubre del 2020 conocimos una noticia que realmente nos conmovió muchísimo y prácticamente dejamos de creer en el amor. El matrimonio de 38 años entre Arturo Peniche y Gabriel Ortiz había llegado a su fin de una manera muy sorpresiva y todo esto se había dado debido a la afección respiratoria. Estos dos no se podían ni soportar estando en la misma casa así que Arturo Peniche tomó la decisión de irse a su rancho y alejarse un poco de su vida matrimonial, lo que dio pie a que pensaran en el divorcio y se terminaran de separar por completo. Se dijeron muchísimas cosas acerca de que Arturo Peniche presuntamente estaba saliendo con la suegra de su hijo pero al final fue el mismo actor quien lo desmintió. El día de hoy Arturo Peniche vuelve nuevamente a apoderarse de todos los medios de comunicación para decirnos que está más enfocado que nunca en recuperar a Doña Gaby Ortiz porque es el amor de su vida y lo está haciendo como cuando eran novios. De hecho, chequen este comentario que a mí me derritió. Estoy tratando de ligármela otra vez. Si me explico, claro que me está costando trabajo y que esta reconquista está siendo padre. Me gusta, confesó. De hecho, pues Arturo Peniche siempre nos ha dejado muy claro que el gran amor de su vida siempre ha sido Gaby Ortiz y por supuesto ha sido la mujer quien ha estado detrás de él impulsándolo, apoyándolo y sobre todo lo ha visto en sus mejores y en sus peores facetas. De un momento para otro, pues Arturo Peniche se sintió un poco encerrado en esta situación y lo dice públicamente que él tomó todo esto de una manera muy impulsiva. Me sentí mal y dije no, chao, no quiero saber nada de nadie y me quité. Hoy me doy cuenta que pudo ser una reacción muy impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas. De hecho, pues esto fue lo que sucedió en plena afección respiratoria. Gaby Ortiz y varios de sus miembros familiares habrían salido positivos para este contagio, lo que hizo y lo que obligó también a separarse más en esta relación al punto de que de un día para otro Arturo Peniche se dio cuenta que había demasiada rutina que realmente estaba acabando con la relación. De hecho, Arturo Peniche nos sigue relatando lo siguiente. Estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento. Es la primera vez que me sucede. Fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental. Venía de un ciclo o de una tormenta muy fuerte por la afección respiratoria. Esto definitivamente es algo que hemos sentido muchísimos. Yo sé que muchas relaciones se han roto por este mismo tema de estar encerrados, conviviendo, sin ningún tipo de distracción y justamente es lo que vivió Arturo Peniche. Pues hoy en día está tratando de recuperarlo. De hecho, pues él nos comenta que todos estamos en el derecho de cometer errores, de meter la pata como dicen por ahí. Y él nos dice, yo creo que en la vida se pueden tener errores y son un simple terrenal. Perdí también la cabeza porque la perdí al tomar una decisión tan abrupta. Pero ya la tomé. Y cuando decidí tener un compromiso con Gaby, lo tengo hasta el día de hoy. Aunque esté separadito de ella ahorita. Arturo Peniche nos ha repetido en múltiples ocasiones que en los 38 años que él lleva de casado, pues nunca ha tenido un amorío o una relación extramatrimonial que para él, pues Gaby Ortiz lo representaba a todos. ¿Será que esa misma cotidianidad fue lo que le aburrió? Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.